Y ya que mencionamos al primer mandatario de este país, su administración recién anunció que desplegará agentes especializados de la patrulla fronteriza en Ciudad de Santuario. Esto para ayudar a incrementar los arrestos, según dijo, y las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Luis Treto nos amplía. ¡Colecidad, te lo ordené, arresto, ahora la puerta! Integrantes de la unidad táctica de la patrulla fronteriza, conocida en inglés como BORTAC, serán desplazados desde febrero hasta mayo para ayudar a oficiales de inmigración y control de aduanas a detener y deportar a indocumentados en Ciudad de Santuario, como Los Ángeles, informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Nosotros estamos muy preocupados por el uso de personal paramilitar. Para nosotros esto son tácticas que no nomás nos preocupan, nos enojan. El anuncio del despliegue de unos 100 agentes de la fuerza élite fronteriza se dio a conocer después de que el presidente Trump anunciara hoy que el Pentágono desviará casi 4 mil millones de dólares de fondos militares para construir el muro fronterizo. Y dejar en claro que si quebrantan nuestras leyes serán regresados a casa, donde los recibirán con los brazos o prisiones abiertas, dijo el presidente. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 3 millones de arrestos de indocumentados no se efectuaron en el 2019 debido a la crisis en la frontera. En un comunicado el director dijo ICE no tiene los recursos suficientes para manejar efectivamente el continuo aumento de casos sin detenciones, lo que se ha agravado por el incremento de jurisdicciones santuario. Es una reacción política, no de acción o inmigración o legislación. Los arrestos de inmigrantes durante estos años pasados son mejor. ICE afirma que los arrestos disminuyeron desde que estados como California se proclamaron santuario, evitando que agencias del orden locales se entreguen a indocumentados a sus agentes. El propio sheriff Alex Villanueva dijo hoy que en el 2019 redujo un 53% las transferencias de inmigrantes sin papeles a ICE. Y eso es lo que enoja al presidente. El jefe del Aguasil Angelino asegura que al reducir las deportaciones también disminuyeron un 7% los crímenes serios en el condado de Los Ángeles, ante el anuncio de que los agentes élites fronterizos estarán en las comunidades. La directora de Chirla le recuerda qué hacer si los agentes tocan su puerta. Y aunque lo fueran, aunque fueran la policía todavía tienes el mismo derecho de no abrir esa puerta, al menos que tengas una orden de cateo. Sin embargo, vemos que utilizan todo tipo de táctica.